Necesita lluvia, dice, mirá, mirá, soy tan bueno, ¿eh? Que voy a traer lluvia a tu plantación, mirá Sí, tomá, tomá esa lluvia, guacho, ¿eh? ¿Eh? ¿Querés más lluvia? Tomá ¿Eh? ¿Te gusta la lluvia? ¿No te gustaba mucho la lluvia? ¿Eh? ¿No te gustaba la lluvia? Comé nube ¿Qué pasaría si descubrís que sos infinitamente poderoso, peligroso y omnipotente? ¿Qué harías entonces contra unas criaturitas en realidad virtual y su poblado? Estamos a punto de verlo en mi video Hay un carrito ¿Y el carrito qué hago? ¿Qué hago con el carrito, amigo? ¿Lo pongo acá? Ok Ah, se rompe el carrito ¿Y vos acá arriba querés ir? Listo Estos sacos los tengo que poner acá, ¿eh? ¿Y si los tiro arriba tuyo? ¿No te morís? Ok Voy a poner uno Puta madre, boludo No se puede laburar así, hermano Ok, sale otro carrito No pasa nada No pasa nada Estamos aprendiendo Despacito Es que mi fuerza es tan, tan extrema ¿Y ahora? ¡Yey! Entiendo que amablemente yo mueva este carrito acá O sea, ¿vos te pensás que yo soy, tipo, un empleado tuyo? ¿Eh? Yo lo voy a mover, pero La concha viene de tu... Ya directamente lo voy a poner acá Obviamente ¿Qué soy, pelotudo? Mirá Listo ¡Ey! Rompiste el carro, pelotudo Rompiste el carro, pelotudo ¡Uh! Tengo un plato de comida, boludo Mirá ¡Oh! Ahora sí, amigo No, no ¿A dónde vas? Vení Ponete acá el plato de comida Eso Ahora sí ¡Oh! Un poblado de mini personas ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué voy a poder hacer acá Con mis increíbles e inmensos poderes ilimitados? ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa si te tiro... ¿No se puede tirar la mierda a uno así? ¿No se puede? Ahora vas a vivir por siempre arriba de un molino ¿Eh? ¿Te gusta eso? Vos también Listo ¿Eh? Se pueden mirar si quieren Ese parece a un ajo Cortado ¿Eh? Y este parece masa de play-doh ¿Pongo los sacos acá? Ok Un saco Dos sacos Listo, amigo Listo ¿A dónde los pongo los sacos? Los putos sacos Acá Ahí está Listo Che, ¿sabés qué estaba pensando? Que capaz que estos bichitos Vení acá, guacho Capaz que... ¿No son como dumplings estos? ¡Oh! Si me recomería un dumpling ahora ¡Oh! Se llevan los sacos ¡Ey! ¿Cómo te vas a llevar el saco Si hay un árbol en el medio? Se fue por el costado, claro ¿Se pueden agarrar las nubes? A ver ¡Oh! ¿Se puede agarrar una nube? ¡Ja, ja, ja! Mirá, mirá, mirá ¡Qué bueno, eh! ¡Oh! ¿Y puedo llenar acá de agua con la nube? ¿No? ¿Me puedo lavar las manos? ¿Puedo tomar agua? ¡Qué bueno agarrar las nubes! ¡Mirá! ¿Y si las dejo muy abajo Las nubes suban solas? ¿Eh? ¿Vuelve a subir? Seguramente va a ir subiendo Y si sumo nubes Unas a otras nubes ¿No se forma la tormenta? ¡Malísimo! ¡Hola, pequeñito! ¿No puedes cruzar el río? ¡Déjame ayudarte! Necesitarás dejar este valle Así puedes Traer otros dumplings ¡Son dumplings! ¡Son dumplings! Una vez que estés listo Toca con tus palillos Al bote A ver O sea, vos decís que Desde acá yo puedo hacer así ¿Dónde mierda estoy, boludo? Toqué el bote Y me fui a parar A una ciudad ¡Uh! Está bueno este lugar Che, ese tiene una cara de malo ¡Ey! ¿A quién le ponés esa cara de malo, boludo? ¿De mierda? ¡Oh! ¿Se puede guardar gente en la bandeja? ¡Buenísimo! Mirá Me los guardo como en el bolsillo ¿Qué pasa si suelto esta roca Sobre esta persona? A ver ¡Puff! ¡Nada! ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Oh! 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 Tengo la cabeza en el agua ¿Puedo meterme abajo? ¡Eh! ¿Me puedo meter abajo el agua? ¡Oh! 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 ¡Hay tierra abajo del agua! Che, ¿y esto? ¿Y esto? Se inundó una parte del poblado ¡Qué loco! ¡Ah! Este amigo está Está trabajando Estos tipitos Están trabajando duro Para crear un templo Para adorarme Porque si no Los voy a cagar matando Lo entendieron todo Ellos saben todo Lo que está pasando Y ahí viene otro Con una rama, ¿ves? ¿Ves que viene con una rama? Poné la rama ¡Eso! 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 Gracias amigo Me encantó ¡Eh! Mirá Gracias a que ¿Ves? Como soy un dios bueno Y porque hiciste un templo para mí ¿Eh? Bajé el nivel del agua En la tierra ¿Ves? Para que desde ahora Vos puedas tener más tierras ¿Eh? ¿No soy alguien genial? ¿Eh? Guachito ¿Eh? ¿No soy alguien genial? ¿Eh? Sí Sí soy Hola pequeño dumpling Dime ¿Qué quieres Antes de que coma Tus deliciosos Ingredientes internos? ¡Ayúdame! Mi amigo cayó en el pozo Y ahora no puede salir Perfecto ¿Tu amigo está ahí adentro? ¡Eh! Hay un amigo tuyo ahí adentro A ver Déjame ver ¡Eh! Lo saqué boludo Mirá Por estúpido Tomá Acá está tu amigo Sí Sí Claro que sí Amigo Lo saqué ¿Y este corazoncito? ¿Es para mí? ¡Ah! ¿Me amás? Perfecto ¡Pah! Destrucción Que dice que tú Dice que cayó en la ruta ¿Se te cayeron las cosas del carro? ¿Eso te pasó? Estos son los Estos son A ver Voy a poner uno acá Otro acá Y otro acá A ver Sí amigo Claro que sí High five High five ¡Oh! Perdón Muy al estilo Homelander ¿No? Como uno En este lugar Es inevitablemente Va a provocar desastres Porque Todo lo que tocas Se va al carajo ¡Oh! El puente está roto ¡Oh boludo! Me tienen de repelotudo Me siento Harry Potter En los juegos de Playstation Creo que es esto Que está acá ¿No? Lo que falta del puente A ver A ver ¡Oh! Listo Ahora podés pasar Sí ¡Oh! 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 Lluvia a tu plantación Mirá ¡Sí! Tomá Tomá esa lluvia Guacho ¿Eh? ¿Eh? ¿Querés más lluvia? Tomá ¿Eh? ¿Te gusta la lluvia? ¿No te gustaba mucho la lluvia? ¿Eh? ¿No te gustaba la lluvia? ¡Comé nube! Dice que si necesito balance en la vida Empiece con estas piedras Ok Esto es una especie de esos entrenamientos ¿No? O sea Lo que quieren es que yo Me haga pelotudo ¿Está? Tratando de poner piedritas ¿Pero dónde querés que lo mande? ¿Te podés quedar quieta piedra del culo? ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Oh! ¡Sí! ¡Amigo! ¡Claro que sí! Voy a lograrlo ¡Sí! A ver Ahí está ¡Oh! La magia sucedió Mirá lo que hice arriba de esa montaña ¡Eh! Espérate un baño Guacho ¡Eh! Te digo que me está gustando Ayudar a esta gente Me está pareciendo divertido ¿Sabés por qué me parece divertido? Porque me adoran Hola Sí Me imagino que Esa piedra tapa Un espacio en una cueva Y vos necesitás sacar a alguien que querés ¿Me equivoco? Sí Es lo que exactamente estás diciendo Ok Mirá Voy a sacar esta piedra ¿Eh? Vamos a sacar la piedra de la mierda Y ahí está tu amigo ¿Eh? Y acá hay otra piedrita Mirá que pueden quedarse los dos ¿Eh? Jejeje ¡Bravo! Mirá Tu amigo volvió otra vez a la cueva Como un imbécil ¿Eh? Lo acaba de rescatar Y está otra vez Golpeando los bordes ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Se va a quedar ahí adentro El hijo de puta ese ¿Eh? Inútil Chau Es como se aplasta Me encanta como se aplasta Jejeje ¿Puedo apretarlo un poquito nada más? Ahí está Mirá Ah Tiene Ah Muy bien Squish Squishy Squishy ¿Qué pasa amigo? ¿Se te cayeron los barriles al agua? Ok Se te cayeron los barriles al agua Y bueno ¿Por qué no mandaste a tu amigo? ¿Eh? A buscar los barriles Andá a buscar los barriles Andá Andá a buscar los barriles Al fondo del mar Te voy a traer los barriles Porque soy re bueno Mirá Un barril Dos barriles Tres barriles Cuatro barriles Hijo de puta Ahí está Cinco barriles ¡No! 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 ¡Adiós! Uy ¿Esto? Che Alta gema encontraste acá ¿Eh? No sé qué onda boludo Pero esto debe valer plata Permiso Les parecerá increíble Pero recién acabo de encontrar Una gema Y acabo de encontrar acá Un spot En donde va la gema A ver Listo ¿Y esto qué hace? No hace nada Amigo ¿Para qué puse la gema? Puse la gema No Ah Pará Ya está ¿No? ¿Y ahora? Amigo Ahí te puse La madrita del palito Que querías Ponete a laburar Guacho ¿Eh? ¿No quiere trabajar Este chabón? ¡Oh! Ahora vas a tener Que trabajar el doble ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque te rompí La casa de al lado Era donde ¿Vivías ahí? ¿Vivías acá? Mirá Está todo roto ahora Y si planto Todo un montón de árboles Alrededor tuyo Y quedás encerrado Para siempre ¿Eh? ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría eso? ¿Eh? Mirá A ver Este va acá Y este va acá ¿Eh? Y ahora estás encerrado Ahí Para siempre ¿Ok? Pequeño mugroso No entiendo por qué A ver No Hey 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 Ok Se rompe todo lo que toco Boludo Perdón ¿Eh? Che Hay gente acá abajo Boludo O sea No es que hay gente Pero sí Debajo del agua Hay toda una parte del poblado Que no está revelada ¿Ven? Seguramente cuando yo voy ayudando Los pobladores van mejorando El agua va bajando Y el pueblo se va volviendo más grande Eso es lo que debe estar pasando acá Si quieren relajarse Siento todo poderoso Probando los poderes de Homelander Lo que pueden hacer es ir a Steam Y en Steam van a encontrar Yo les dejo el link abajo En la descripción del video Este juego Como una demo gratuita Se llama Tiny Island Es una maravilla Es re lindo Es re lindo Y las físicas están re buenas Me encanta este concepto De poder agarrar las cosas con palito Así que no se pierdan Tiny Island Que lo pueden encontrar En Steam Ya mismo Gratis Lo digo dos veces Para que entiendan Gratis Pueden jugar con estos dumplings Loquitos Todo lo que quieran Miren Son una maravilla Son hermosos Pero no quieren laburar Estos chabones No quieren laburar Oh Descubrí algo Descubrí algo Esa amigo Pará, pará, pará Pará, pará Esto va acá Esto obviamente va acá amigo Sí, a ver Esto va acá, ¿no? A ver Listo ¿Surrió para algo? No ¿Pero me divertí? Sí ¿Hasta dónde puede volar un árbol? A ver Lejos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Gracias.